Diversos militantes y simpatizantes del movimiento Alianza País se concentraron en la sede principal de la agrupación política en Guayaquil, también para festejar la reelección del presidente de la República, Rafael Correa. Con una tarima en las afueras de la principal sede del movimiento Alianza País, varios integrantes de la lista 35 demostraron la alegría y satisfacción que sintieron al conocer los resultados de las elecciones que dan en triunfo al actual presidente de la República y líder del movimiento Rafael Correa. De un proyecto que ha cambiado al país, que ha cambiado al Ecuador, que ha distribuido la riqueza de este maravilloso país entre todos los ecuatorianos y yo solamente con una hélice, ahora el Ecuador es un país donde se puede vivir. Normalmente la provincia del Guayaquil estaba en el octavo o décimo lugar y ahora está en el primero o segundo lugar y el distrito uno de las indígenas de Correa va a estar con un presentaje todavía mayor. Además, el prefecto Jimmy Jairala agradeció a la militancia del Centro Democrático por confiar en la decisión de apoyar y unirse al movimiento Alianza País en estos comicios. Yo sé que la ministra Duarte y todos los amigos del país entienden que no fue para nosotros fácil a un partido recién reconocido, recién calificado, decirles de pronto a sus militantes, la decisión más sabia es no dividir la tendencia y apoyar a Correa y a los candidatos de la 35. De esta manera esperan los resultados oficiales para conocer cuántos de sus candidatos conformarán la Asamblea Nacional y el Parlamento Andino. Karen Lazo, Teleram Noticias. ¡Una, dos, tres!